Me enteré que tú estás Hablando de mí Desde que me fui Salen todos los fin ¿Y por qué no me has olvidado? Me extraña estar a mi lado Tu vista me sale privado ¿Qué me ocupas tú? Sientes un vacío tú Borracha me llamas aún ¿Qué me quieres ver son? Como una flor de loto Algo viene pronto Si todo es bueno ya no soy El mismo que te dio todo ¿Sabes que me enamoraste? Como un loco me estrapaste Me di el corazón, tú a mí me destrozaste Gritando vete con mi amiga me engañaste Los dos nos hicimos daño Te daba en el baño En la casa de tus padres que extraño Me estás llamando Me enteré y quiero verte Pero me enteré que tú estás Hablando de mí Desde que me fui Salen todos los fin ¿Y por qué no me has olvidado? Me extraña estar a mi lado Tu vista me sale privado ¿Qué me ocupas tú? Sientes un vacío tú Borracha me llamas aún ¿Qué me quieres ver son? Como una flor de loto Algo viene pronto Si todo es bueno ya no soy El mismo que te dio todo Oh 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 Gracias por ver el video.